Estos son los titulares de los periódicos más importantes de Colombia para estar bien informado Desde los estudios de Estrella Televisión en Cali, soy Anamil Estrella y vamos a iniciar con nuestro recorrido nacional Para el día 12 de diciembre del año 2016, nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el diario del Sur Vía Junín Barbacoa será una realidad, gobernador Camilo Romero El mandatario seccional puntualizó que el país y el departamento tienen una deuda histórica con barbacoas Quien reiteró ante la comunidad que durante su periodo de gobierno, la pavimentación de Vía Junín Barbacoa será una realidad Desde la capital de la república, el tiempo titula Denuncia muerte de otros 5 niños guayú por desnutrición en la Guajira A 81 aumentó la cifra de niños guayú fallecidos por desnutrición en la Guajira Con los 3 que murieron el pasado sábado y otros 2 cuyos decesos por la misma causa ocurrió los pasados viernes y el martes Según denunció Javier Rojas, director de la asociación Sipia Guayú Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador Santos recibió sentido homenaje en concierto en honor al Nobel de Paz 2016 Desde este sábado el presidente Juan Manuel Santos es el segundo premio Nobel del país Después de Gabriel García Márquez por liderar la firma de la paz con la guerrilla de las FARC El Espectador lo eligió como el gran protagonista de 2016 Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País Este año no habrá tala de árboles por eventos de la Feria de Cali Un total de 190 puestos de las graderías estarían obstaculizado visualmente por los árboles Por lo que se restringirá el acceso a una parcialidad de las localidades que tienen problemas de visibilidad La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente Sociedad Portuaria de Cartagena realiza dragado en el puerto La excavación durará dos meses y medio en el área de maniobras para el atraque y zarpe de motonaves en la sociedad portuaria El material extraído se depositará en una barcaza y cuando ésta llegue a nivel de carga máxima será remolcada hasta el depósito autorizado De Cartagena pasamos a Barranquilla con el heraldo Plan de contingencia en Barranquilla para la Navidad costará 100 millones de pesos Para dotación, logística y operatividad del plan de contingencia para la Navidad en el departamento Que tiene el propósito de garantizar seguridad y tranquilidad a los visitantes de las playas y sitios turísticos Desde Santa Marta el diario El Informador titula Plan de contingencia para la temporada de turismo De día y de noche se trabaja en la limpieza del sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad Durante estas tareas se han sacado abundantes materiales sólidos, basuras, electrodomésticos inservibles y otros elementos que entran a la red Estrella Televisión La imagen del Pacífico Colombiano Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba Entrega de ayudas a damnificados La Oficina de Atención de Riesgos Departamental y Municipal Entregaron mercados y materiales para la construcción de viviendas a los afectados por las inundaciones, desastres naturales, entre otras causas Que deterioraron las viviendas y enseres de los sananteranos Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín Incautaron una tonelada de pólvora en Marinilla Las autoridades informaron que los mil gramos de pólvora Fueron incautados mediante registro y allanamiento de inmuebles Con el fin de proteger la vida e integridad de las personas que viven en esos sitios Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario del Otum Homenaje a los más destacados del deporte risaraldense La yudoka Yuri Alvear, doble medallista olímpica, estuvo presente en la ceremonia En donde se realizó un reconocimiento a más de 30 deportistas Que sobresalieron en el 2016 por sus actuaciones en certámenes internacionales Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el semanario Chocó 7 días Reanudan vuelos a Condoto Luego de varios años de suspensión de operaciones Se reanudaron los vuelos comerciales en el aeropuerto Mandinga de Condoto Satena reinició los vuelos Medellín-Condoto-Medellín Esta ruta se realizará los martes y jueves Esta fue toda la información desde los estudios de Estrella Televisión en Cali Les informó Anamil Estrella Oliva Fígan en la programación habitual de su canal CNC El canal de nuestra gente CNC Noticias presenta Panorama Nacional La información ágil y veraz Con la producción de Estrella Televisión La imagen del Pacífico Colombiano Investigadores de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia Llegaron hasta una obra de construcción ubicada en la calle 59A con carrera 63 A donde al notar la presencia institucional Los delincuentes se emprendieron la vida en un bus El cual fue interceptado unas cuadras más adelante Al hacer el registro voluntario a este bus se encuentra en su interior Un total de 10 bultos en fibra de color amarillo con rayas Y 3 bultos envueltos en bolsa negra y papel chicle De inmediato le son leídos los derechos de capturado A un hombre de 29 años de edad de profesión conductor Y los derechos de aprendido a un adolescente de 17 años Quien iba acompañando también el bus No es curioso que el menor esté aquí involucrado Usted sabe que han sido accedidos por estas organizaciones delincuenciales Para que delincan con ellos La droga es de la Organización Delincuencial Integral Narcotráfico Ostriana Y la droga estaba siendo transportada para el sector nororiental de la ciudad de Medellín Allí iba a ser destruida Inclusive ya tenemos información de que ya había salido un vehículo De este mismo tipo en servicio público con la droga hacia ese sector Al ser inspeccionado el lugar de donde salió el bus fue encontrada más droga en una bodega Un total de 37 bultos distribuidos en 10 bultos en costal color amarillo con rayas Y 27 bultos envueltos en bolsa negra color negro y papel chicle Los cuales eran custodiados por un hombre de 49 años de edad Quien también fue capturado Los capturados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Fueron dejados a buen recaudo de la autoridad judicial competente Junto con los 2.036 kilos de droga incautada Avaluados en 1.200 millones de pesos y el bus inmovilizado Lo que querían era que pasara desapercibida Ante los controles que hacen los policiales en el sector Por eso ellos buscan mecanismos para ello Es bueno también decir que esa droga tenía un valor de 1.200 millones Y lógicamente ellos cuando la venden le sacan el 100% de este valor Al parecer con esta droga se surtirían las plazas de vicios del nororiente De la ciudad pertenecientes a la banda delincuencial Lostriana En lo que va corrido del año han sido incautados un total de 7.445 kilos de marihuana En el Valle de Aburra De los cuales 4.000 millones de pesos El comandante del cuerpo de bomberos voluntarios mostró todas las pruebas fotográficas Para que el estudiante informe que sí participó dentro de la labor social Con una intensidad de 40 horas Hay una situación que ya se ha presentado con este joven de la institución educativa INETSI Donde si ustedes gustan entregamos nosotros un registro fotográfico De las actividades que él estuvo desarrollando aquí en la institución Él estuvo también en la campaña de la prevención del uso de la pólvora con nosotros Asimismo también hemos entregado nosotros ya los certificados Hacia la institución educativa Cosa que inclusive el señor coordinador académico de la jornada de la mañana estuvo aquí en mi oficina Entregándole también a él la certificación a solicitud verbal de él Se la entregamos también Bomberos voluntarios igualmente manifestaron que las puertas de la institución están abiertas Y desean corroborar el cumplimiento de las 40 horas que desarrollan los estudiantes dentro de la labor social Aducen ellos de, al parecer, al parecer aducen ellos de que no es mi firma De que es una firma falsificada Cosa que el señor rector para que pueda determinar eso Pues tiene que tener argumentos muy claros, muy precisos, muy contundentes Y obviamente pues si él dice que es un documento que está falsificado Pues que presente las denuncias correspondientes Uno, dos, hubiese venido él aquí o como lo hizo el señor coordinador académico Que delante de él firmé los documentos Inclusive el señor coordinador estuvo acompañado por otra persona Y de parte de acá de bomberos estuvo también el teniente Horacio Morales En ese momento que él es la persona que se encarga de realizar el trabajo Las labores con los jóvenes y señoritas que hacen la labor social Está usted viendo Panorama Nacional La Secretaría de Salud Departamental llevó a cabo una significativa jornada De promoción y prevención en el tema de salud mental Lo anterior a fin de brindar herramientas y espacios de apoyo a toda la comunidad La jornada de la salud mental a través de la Secretaría de Salud Departamental Y la gobernación del Chocó En la cual estamos promocionando el tema de la salud mental ¿Cuál es la finalidad de esta jornada? De que la gente se apropie y conozca todo lo referente al tema de la salud mental Y aparte conozca la normatividad vigente en Colombia Referente al tema de salud mental ¿Por qué? En la actualidad la comunidad quitoseña tiene muchas afectaciones a nivel de salud mental Por el solo hecho de la inseguridad Los altos índices de violencia son situaciones que conducen a que la salud mental del pueblo chocuano Y de la comunidad quitoseña se vea afectada En estos momentos se está realizando aquí en Quitó Pero es una actividad que se realiza alrededor de cada año en conmemoración del Día de la Salud Mental Entonces los invito de manera cordial a que participen de estas actividades En aras de promocionar una salud mental Y como hizo nuestro lema en la actualidad Vivir la vida tranquila, pasar cómodamente Y sí, estamos para contribuirle y ayudarle a cada una de estas situaciones El psicólogo Néstor Palacios, funcionario de la Secretaría de Salud Departamental Reitera la importancia que las EPS deben darle a un tema tan álgido como este Ya que es solo uno de los detonantes de la problemática social e inseguridad que vive la ciudad Es un servicio que lo brindan todas las EPS del Estado En el cual se maneja una ruta de atención Que es primero llegar donde solicitar la cita con el médico general Y posteriormente de acuerdo a lo que él diagnostica o visibiliza en esa persona Ya remitiría al profesional de la salud mental Con el cual cuenta cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud Algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud No visibilizan la importancia de la salud mental Entonces frente a esa situación se hace necesario promocionar la salud mental Y que los beneficiarios, los usuarios de esos sistemas de salud Conozcan los derechos que tienen ellos por ley Y por normatividad frente al tema de la salud mental Al parecer el tema de los perros envenenados en ciertos sectores de Pereira Está pasando de castaño a oscuro Así lo denunció la personera de Pereira Sandra Lorena Cárdenas Quien dijo que además de ser envenenados estos animales También estarían arrojándoles algunos ácidos Hemos tenido conocimiento de muchas denuncias por parte de la comunidad En el sentido que las mascotas y demás animalitos que ambulan también por las calles Están siendo víctimas de envenenamiento Y que se les está arrojando ácido Por al parecer pues personas desconocidas Pero la intencionalidad es infundir temor en los propietarios de las mascotas Y también pues causarles daño de manera indiscriminada Lo preocupante de esta información es que tenían una cifra preliminar de 25 perros Que habrían muerto por estas razones Pero según resultados de las últimas horas Esta cifra habría aumentado a más de 70 perros muertos por las mismas causas Me dio a una cifra alarmante Yo tenía conocimiento de 26 Y ella nos cuenta que habían sido aproximadamente 70 mascotas Que ya han muerto víctimas de este tipo de envenenamientos o maltratos Entonces pues el llamado a la comunidad Uno es que denuncien Porque estas conductas obviamente tienen unas investigaciones Y tienen unas consecuencias, lo dice la norma Pero los competentes son en principio los inspectores de policía Entonces invitamos a la comunidad a que denuncien Así no sepan quiénes son los autores Pero que manifiesten cómo se presentó el maltrato Qué le pasó al animalito Para hacerle los exámenes y determinar causas de la muerte Cardenal lanzó una invitación especial a los ciudadanos Para que denuncien cualquier irregularidad que pase con sus mascotas Para lograr así dar con el paradero de estas personas Que estarían asesinando a los animales Situación muy delicada Y están amenazando también con panfletos En algunos sectores de la ciudad Que eso ya denota una organización criminal más avanzada O pues por lo menos sí una intención abierta de intimidar Por eso la presencia de la Policía Nacional Quienes ya están investigando de qué se trata la situación Y por qué quieren que en algunos sectores No haya mascotas o los perritos dejen de existir Con el Festival Gastronómico Realizado en la Playa del Morro Culminó la celebración de los 376 años De fundación de la Perla del Pacífico La alcaldesa de los Tumaqueños Entregó su balance de las actividades Desarrolladas para el deleite de nativos y visitantes Veamos la nota Con diferentes actividades para el disfrute de nativos y visitantes La Alcaldía Municipal de Tumaco Celebró los 376 años de fundación de la Perla del Pacífico La variada programación cultural Que durante tres noches se concentró en el Polideportivo San Judas Con la presentación de artistas locales, nacionales e internacionales Se trasladó a la Playa del Morro Donde se realizó un festival gastronómico Con el que se cerró el telón del onomástico del puerto nariñense El día de hoy pues teníamos que cerrar con broche de oro Un espectacular escenografía Organizamos todo lo correspondiente a la playa Denominada en el argot turístico la Playa Baja Una playa que le hemos dado vida A partir de algunas acciones que se han venido realizando En los últimos meses Inicialmente en el marco de la celebración de la Semana Santa Se hizo el primer festival gastronómico Y hoy realizamos nuestro segundo festival gastronómico Indicó la mandataria de los tumaqueños Que buscando dinamizar la economía local Se pensó en culminar las festividades en la Playa del Morro Por el sector del Arco Camarón en cocao, camarón apanado Camarón hecho ceviche, pescado Unos deliciosos cocteles que también realizaron Aperitivos de todo En realidad aún estamos a tiempo para venir acá al Morro Y deleitarnos con la deliciosa gastronomía de nuestro municipio Con presentación de artistas locales Una puesta en escena maravillosa De los integrantes de la Escuela de Música de Tumaco Estuvieron también en Tarima, Pachito, Diso Orquesta Y muchos otros representantes de la música acá en nuestro municipio Pero lo más importante Vamos a cerrar el cumpleaños del municipio de Tumaco Con una orquesta que gusta muchísimo Que tiene unos discos de moda Que los tumaqueños se la gozan todos los días Y esa es Integración Casanova Ya está acá Creo que es hora aún De que si esté en su casa Se venga para el Morro Y pueda deleitar esta gastronomía deliciosa Pero también las importantes y deliciosas canciones De Integración Casanova Es de anotar que la burgomaestre local Resaltó el comportamiento de los tumaqueños Y de igual forma lamentó el accidente del menor Durante los juegos pirotécnicos La finalidad es promover el uso de la bicicleta Acompañar los diversos procesos sociales, ecológicos y culturales Y disminuir el derroche de agua en el tradicional Día de Inocentes Queremos que la gente se olvide del derroche del agua Creo que van a haber muchas actividades en la ciudad Donde la gente puede divertirse Puede vivir ese día de una manera distinta Nosotros le vamos a proponer a la gente salir a un ciclopaseo El ciclopaseo va a recorrer casi toda la ciudad Vamos a llegar a los puntos de Pinta Tu Comuna Vamos a ir a Arcoíris en el asfalto Vamos a ir donde las personas están haciendo sembra de árboles En garantía de la seguridad del peatón y del ciclista Se establecerá para esta jornada Día Sin Carro y Sin Moto Va a haber el decreto del Día del No Carro y No Moto Entonces vamos a tener la opción de movilizarnos en bicicleta O en transporte público Entonces vamos a tener una logística más o menos de 50 personas Que vamos a estar muy atentos de que el recorrido esté bien No importa que tú no puedas andar mucho en bicicleta Porque la velocidad va a ser muy lenta La idea es que vivamos la ciudad Serán 19 kilómetros de recorrido para los ciclistas en toda la ciudad Quienes recibirán premios especiales al final de la jornada Está usted viendo Panorama Nacional En Risaralda se sigue presentando escasez de sangre para cubrir alguna emergencia Así lo dijo Yolanda Celis, directora del Banco de Sangre del Hospital Universitario San Jorge Quien explicó que si bien en el momento tienen algunas reservas de sangre Gracias a las últimas campañas que han realizado No pueden desconocer que al suceder alguna eventualidad en el departamento No tendrían como atenderla Banco de sangre siempre necesitamos sangre En este momento tenemos porque la Universidad Tecnológica Tuvimos una campaña masiva que hicimos a finales de noviembre Y para poder abastecer el banco durante el mes de diciembre Pero siempre nos hace falta porque la sangre no es eterna No dura sino 42 días Entonces necesitamos de que vengan a donar Después del 7 y 8 de velitas que uno no sabe que va a pasar El 24 y 25 que son las fiestas del niño Jesús Entonces necesitamos que la gente por solidaridad venga a donar Para la gente que lo necesita En esta temporada decembrina las cifras de emergencia se triplican Necesitando en muchos de estos casos diferentes tipos de sangre Y explica al tiempo que con la sangre que se tiene Se atiende únicamente la demanda actual del hospital Y que es necesario que la ciudadanía tome la decisión de donar Para ayudar a las autoridades en la atención a cualquier eventualidad La sangre que más se requiere es la O positivo Pero la O negativo es para los casos de urgencia vital Como son los códigos azules o los códigos rojos para las maternas Esas son solamente sangre O negativo Variamente se gastan alrededor de 30 unidades Y solamente en el hospital son 900 unidades de concentrado globular Más un tanto de plaquetas Más un tanto de plasma fresco Celis invita a la comunidad a donar sangre para lograr así tenerla suficiente Para cubrir cualquier eventualidad que se presente en el departamento Asimismo desmintió los tabús que existen alrededor de estas donaciones Sí, hay mucha gente que ya lo hace voluntariamente Repetitivo y habitual Durante el año hace dos o tres donaciones de sangre Eso sí lo tienen muy consciente Hay mucha gente solidaria Pero necesitamos más solidaridad Marketing digital, teletrabajo y call center Son los programas que se dictaron en Confamiliar de Nariño Enfocados a personas con capacidades especiales Igualmente se anunció que se estará continuando esta labor Con personas invidentes Con el fin de vincularlas al mercado laboral El programa que tenía el FOSFEC De Confamiliar de Nariño Con las personas con capacidades especiales Se hizo el trabajo de un diplomado Llegaron desde la ciudad de Paso Personas cualificadas en temas de marketing digital Teletrabajo y lo propio de call centers Recibieron su título Estuvimos aquí atentos Y el sistema es seguir acompañándolos en el proceso Académico de formación y reintegro laboral Porque la intención de la caja de compensación No es solamente dejar aislado el curso que se hiciera El diplomado en este caso Sino poder seguir un proceso de acompañamiento De trabajo Aunado con la Con Secretaría de Educación Aunado con Cámara de Comercio Para ver cómo Hacemos esfuerzos Para crear células económicas propias Que aumente la calidad de vida de las personas Con cualquier tipo de capacidades especiales O discapacidades Estuvimos alrededor de 15 personas Que estuvieron haciendo el trabajo continuo Tuvimos el agrado de tenerlos a todos Aquí en la caja de compensación Se hizo el acto protocolario Y ahora lo que contaba Lo que sigue Seguirlos en el acompañamiento Seguir trabajando Incluso en este momento En este preciso momento Se están adelantando trabajos Con una funcionaria con Guadalupe Que es la representante De las personas con discapacidad En tanto A tecnologías de información y comunicación En nuestras salas de informática Tendientes al trabajo De cómo poder manejar Software para personas invidentes Entonces continuamos con la labor Ese es el dato que tenemos Hasta el momento Y lo propio lo que se vendrá En la próxima semana Tenemos grados De las personas que trabajaron con nosotros En el jardín Nubes Verdes El día miércoles 14 Tendremos los grados 200, perdón 100 niños estarán graduándose Y harán transición al respectivo colegio Una atención integral que se hiciera De esa infraestructura Y de ese esfuerzo Que hace en conjunto La caja de compensación familiar De Nariño Con el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y lo propio La Alcaldía Municipal de Ipiales Se cierra proceso con ellos Y se iniciará Con la ayuda de Dios Y la Virgen de las Lajas El próximo enero Una Acabado el proceso de focalización E iniciando la nueva temporada Más de 6 millones de bombillos LED Y por supuesto 20 mil faroles Iluminará la capital Rizaraldense Entre hoy y mañana Como parte de las actividades navideñas Los faroles serán colocados En las carreras séptima y entre octava Entre calles 14 y 24 Para lo que se llevará a cabo El cierre de dichas vías A partir de las 5 y media de la tarde Para que desde las 7 de la noche Los peregrinos Y los visitantes Puedan disfrutar Del alumbrado La jornada se extenderá Hasta las 9 y media de la noche Asimismo Se colocarán estos elementos En la avenida Circunvalar Por lo que habrá cierre de la vía En uno de los carriles Y se utilizará La ciclobanda Además de los faroles Las personas disfrutarán De las luces LED Que se instalaron para este año Y que tienen varios puntos centrales Como son la Plaza de Bolívar Los Parques del Lago La Libertad Y Guadalupe Zapata La Plaza Cívica Ciudad Victoria Y por supuesto El Viaducto En estos puntos Se destaca la cantidad Y la brillantez De las luces navideñas Por encima del diseño Como se dispuso este año Por parte de la Alcaldía de Pereira Igualmente hay que mencionar Que en varios centros comerciales Barrios y locales También habrán faroles Como ha sido la costumbre Pereirana A principio del 2016 La ciudad sufrió otro problema De contaminación Del que siempre se había sido consciente Pero que fue ignorada Hasta que tocó respirarlo Y evidenció la pésima calidad Del aire de la burra A pesar de todos los esfuerzos Y del plan de descontaminación Del aire que tenemos Desde el 2011 El cual define las medidas Estructurales Del corto Mediano Y largo plazo Debemos seguir trabajando De manera coordinada Con el gobierno nacional En programas que incentiven Más la chatarrización Y la reconversión De gases De muchos vehículos Igualmente Los 10 alcaldes Que conforman La Junta Metropolitana Le están pidiendo A Ecopetrol Que vuelva a revisar La calidad de los combustibles Que están ingresando A las estaciones De servicios Ubicadas en el Valle De Aburrá Comentó María Pilar Restrepo Subdirectora Ambiental Del área metropolitana Del Valle Aburrá La problemática ambiental Que se sufrió Entre los meses De marzo Y abril Del 2016 Seguramente Se volverá a repetir Con cada temporada De sequía Que se presente No es una situación Solo de la autoridad Ambiental O las administraciones Municipales Esto tiene que ser Un compromiso mutuo Entre el sector privado Los gremios De transporte La academia Institucionalidad Y los ciudadanos En otras palabras De todos Para la entidad Las políticas públicas También deben fortalecer La consolidación Del sistema integrado De transporte público Y sostenible Por ejemplo Si en las zonas altas De Medellín Y los demás municipios No se cuentan Con las soluciones Como encicla Ciclorrutas O buenos senderos Peatonales Las personas van A seguir prefiriendo El uso de motos Y carros particulares El área está trabajando Para construir Más kilómetros De ciclorrutas Rutas camineras Y exigir La adopción Y el cumplimiento Del plan de movilidad Sostenible Que deben tener Las empresas Con más de 200 empleados Afirmó Restrepo Todo se encuentra listo Para la realización De los premios Aimer Ángel Restrepo Que se llevarán a cabo El próximo 14 de diciembre Directivas del evento Se reunieron Con artistas regionales Nominados al evento Para darles a conocer Por menores De cómo está La logística De los premios Un total de 12 Cámaras Y un completo Equipo humano De profesionales Registrarán Paso a paso El desarrollo Del evento Se exige puntualidad A los artistas Y personas invitadas A esta gala Que se convierte En una de las más En una de las más reconocidas En el occidente colombiano De esta manera Se reconoce La labor Del artista Nariñense En la región Para mí es muy gratificante Para mí es muy gratificante Poderles decir que Casi que en el 100% De los invitados En esta ocasión Ya han confirmado Están supremamente motivados Los artistas Ahí Yo creo que ya conocieron En la lista De los artistas De los artistas invitados De los artistas Que vienen a cantarle A ustedes A los artistas Nariñenses Que eso también Es muy importante Que lo tengan en cuenta Ese es un homenaje Que los artistas Del resto del país Le hacen A cada uno De los artistas De la región Premios Aimer Ángel Restrepo Próximo miércoles 14 de diciembre Con los mejores Artistas colombianos De diferentes ritmos 24 y 31 de diciembre Parte de la rumba De los hogares Nariñenses Transmitido Por el canal 2 El canal De nuestra gente Está usted viendo Panorama Nacional El antioqueño Intérprete Música popular Argemiro Jaramillo Puso a cantar A propios y visitantes Con su repertorio En la grabación Del especial de Navidad Y fin de año Del canal CNC Teleuro Producciones Pagué con lágrimas Deseo También vamos a buscarla Por la parte Parrandera Ramiro Jaramillo Que en Tuluá También me han apoyado Mucho Con unas canciones nuevas Y bueno Estamos de pasada Que no se metan Y sorpresas También ahí Con un chico elino Que grabamos una canción Y la vamos a presentar Aquí también Esta no es la primera vez Que el artista Participa de este evento musical Yo de hecho Casi que soy hijo De Tuluá Yo nací musicalmente Aquí Aquí fue mi primer show De la estrella Aquí fue donde me dieron La patadita De la buena suerte Aquí fue mi termómetro Para yo saber Si seguían la música O me dedicaba A coger café Y si me voy a ir En Tuluá Sigo Y esta gente Me arropó Que sorpresa Cuando yo vi Todo el mundo cantando Paqué con lágrimas Deseo y sacrilegio Ustedes séme aquí Invitación especial Para que toda la comunidad No se pierda De la transmisión De la novena versión De la novena versión De la especial de navidad Y fin de año A todos los televidentes De 24, 25 y primero Y guayabaos Borrachos como sea Pero esto es lo que hay que ver Papá Culminó la versión 28 De la vuelta al futuro Competencia ciclística En la que un tulueño Logró posicionarse Como el mejor Vallecaucano Se trata del deportista Alex Juan Pablo Zapata Quien compite En la categoría prejuvenil Él además de obtener Un destacado puesto En la general También fue el mejor Vayuno en la competencia Un excelente balance En la general Tuvo el puesto 25 Y fue el mejor Vayuno Estamos hablando Que corrimos en Boyacá Estábamos en un En el mejor nivel Del país En un grupo De 207 deportistas Es un muy buen balance Y esperamos Que esto nos consolide Para el próximo año Seguirá siendo parte De la selección Valle Y seguir dando Buenos resultados La vuelta al futuro Realizada en el departamento De Boyacá Se desarrolló en cuatro días Y acogió a 205 corredores De 38 equipos De todo el país Se debe tener en cuenta Que nosotros somos Ciclomontañistas No ciclistas de ruta Entonces tuvimos Un muy buen balance Un muy buen resultado Y esto nos da Pie para pensar En el próximo año Estar en una mejor posición Estuvo cuatro etapas Pues las etapas Estuvieron en un promedio De 60-70 kilómetros La contrarreloj individual Estuvimos en la ciudad De Duitama Tunja En Socha Bueno Tuvimos la oportunidad De conocer una gran parte Del departamento de Boyacá El deportista Ahora permanece en Medellín Donde disputará El campeonato Interclubes de Pista Esperamos tener Un muy buen balance Ya que en los juegos Súperate Ya se tuvo una medalla De oro con él Entonces esperamos Poder ratificar Ese buen resultado En este campeonato Esperamos poder estar En el cuadro de medallería Aún no sabemos Qué pruebas Se van a competir Pues en qué pruebas Va a estar él Porque el entrenador Del Bayern No nos ha dicho Pero nosotros esperamos Estar en las pruebas De semifondo Y esperamos Que él corra de nuevo Los 500 metros Para ratificar La medalla Que hizo En los juegos Intercolegiados En esta competencia Alex Juan Pablo Zapata También será El único tulueño Que integre La selección Vallecaucana Conformada Por ocho deportistas más CNC Noticias Presentó Panorama Nacional La información Ágil y veraz Con la producción De Estrella Televisión La imagen Del Pacífico Colombiano La imagen La imagen La imagen Ustedes Gracias por ver el video.